Da la buena noticia. Concentra tu conversación en el sencillo mensaje del Evangelio. 1. La humanidad está separada de Dios a causa del pecado. 2. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. 3. Debemos apartarnos del pecado, recibir a Cristo como nuestro Salvador y Señor y seguirlo. Así seremos perdonados y podremos tener una buena relación con Dios.